Corre para Racing desde la derecha, le va a pegar a Gastón Díaz, el número 4 de la Academia, está Alvarado, va a Campi, que hace un rato lo tuvo de camisa, va al centro, está el camisa, ¡Gol! ¡Gol! ¡Ra, ra, ra, Racing! Pablo Alvarado apreció el otro central de la Academia, el centro perfecto de Zurda al corazón del área, y ahí estaba Alvarado, te pica el suelo, se elevó, fue caminando, entrando al área para conectar de cabeza y vicar la media altura del caño derecho del arquero a Guerre contra el arco que dan a Ciudad Verdel Plata, levantó su mano, extendió el grito, festejó con su gente, 30 minutos, media hora de juego, del primer tiempo, Racing se quiere apoderar de la Copa Ciudad Verdel Plata que está en juego, y en el Minela, pone la firma, el central de Racing, Pablo Alvarado, para ponerse arriba del marcador, Racing 1, Vélez 0. Y es lo más justo que lo esté ganando Racing, que venía madurando desde el minuto cero, el gol que dé la apertura en el marcador en este partido, ante un desconcierto de Vélez total, Racing muestra madurez, ante la juventud que está mostrando Vélez en este partido, está bien que lo esté ganando Racing, podría estar ganando un poquito más, también el equipo de Diego Coca. Mi Campi toca y toca para Racing, que domina el partido, que el equipo de Diego Coca se llevó el campeonato, y ahora se está consiguiendo la Copa Ciudad Verdel Plata del año 2015, ese triangular que disputaron Boca, Vélez y Racing, dominando la academia, la Berni mira al árbitro, va a pitar el final, va a ganar Racing, tomó la pelota cero, ¡No, Racing! Racing Club 1, Vélez Arpi, el cero, terminó el partido, ¡Terminó! Relató Sebastián por domingo. Ahí está la fiesta de la academia de Racing, que se ha quedado con la Copa Ciudad de Mar del Plata en el José María Minela, del torneo de verano del año 2015, ha sido victoria del conjunto de Diego Coca, el último campeón del fútbol, Alvarado, a los 30 minutos de la primera etapa de cabeza, fue el único que le convirtió el gol para dar la victoria a la academia sobre el portín, a pesar de equipos alternativos, hemos disfrutado de una linda noche de domingo en Radio Continental, aplaude a los de Racing, festejan hacia la platea norte, y también hacia el sector que da a la platea cubierta del estadio José María Minela, Racing, que ha ganado a Vélez Arpi el 1 a 0, y la figura del partido, para mí, fue Videla, pero para otro, fue Castillón, de no creer.